Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la tercera noción, el regreso a la caverna y las tinieblas en relación al mito de la caverna de Platón. Ya habíamos visto cómo el prisionero, después de pasar desde la estancia de la caverna al exterior y una vez que ha contemplado ya finalmente las ideas y la idea de bien por último, en un principio se plantea la posibilidad de regresar a la caverna y de cómo le tratarían sus antiguos compañeros de prisión. Imagina que no le creerían que realmente se sentiría torpe y ridículo en una clara alusión a la dificultad que implica pasar de estar debatiendo, tratando con la verdad, con las ideas y pasar al mundo de lo mutable y por lo tanto a meras opiniones, esto realmente le llevaría a pensar que no solamente no le creerían, se resistirían a cambiar de ese estado, sino que también si pudieran, incluso lo matarían. Aquí podemos ver la clara referencia al proceso de condena y muerte de Sócrates, su gesto. Pero también la caverna simboliza no solamente ese mundo sensible, sino también la polis, porque realmente en el mundo exterior el filósofo estaba acostumbrado a dedicarse a su actividad intelectual, por lo tanto a una actividad de tipo teórico. Y la caverna representa el pasar a una preocupación de tipo práctico y a dedicarse a asuntos mundanos y por lo tanto de tipo práctico. Y lo que plantea es que en principio sentiría la tentación de quedarse en las alturas, por lo tanto olvidarse de esos asuntos mundanos y no bajar para encargarse de ellos. Pero ¿qué sucede? Que realmente Platón considera que el prisionero liberado, al haber concluido ese proceso educativo completo, la paideia, no solamente se ha convertido en la persona más sabia, sino también en la mejor persona desde el punto de vista moral y por lo tanto la única persona no solamente sabia, sino también justa, recta. Esto le sirve, por así decir, de motivación, de impulso, hasta tal punto que se siente en la obligación de bajar, de regresar a esa caverna. Y sobre todo lo va a hacer con una doble intención. Digamos que se siente con una obligación moral por bajar, para educar a sus antiguos compañeros, sacarles de ese estado de ignorancia y de su sometimiento a las pasiones, deseos y necesidades del cuerpo, y educarlos en función de la naturaleza de cada uno de ellos. Pero además hay una segunda obligación de tipo, en este caso, político, puesto que el filósofo, el prisionero liberado, al haber sido educado, se siente en la obligación de bajar para encargarse del gobierno, de la polis, utilizando ese conocimiento que tiene del bien, de la justicia, para gobernar de forma justa y para encargarse de administrar cada uno de los ámbitos y funciones que Platón va a considerar propios de cada una de las distintas clases sociales a la que cada uno ha de pertenecer por su propia naturaleza. Esto, por lo tanto, implica que el regreso a la caverna y las tinieblas contiene la parte de tipo pedagógico y de tipo moral, la consecuencia práctica de haber alcanzado ese plano último en el conocimiento que es la contemplación de las ideas, la dialéctica. Nos dice Platón en su carta séptima que los males de la humanidad no tendrán fin hasta que los filósofos se encarguen de las tareas de gobierno o que los gobernantes se conviertan verdaderamente en filósofos. Y con esto concluyo hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!